Este miércoles, desde las 21 y 15 horas, se enfrentan Sallago vs. Olimpia Olimpia vs. Sallago En cancha de Sallago Y vos no te lo podés perdar Venta de entradas anticipadas en el club Desde las 14 horas del martes No te lo pierdas Sallago vs. Olimpia Olimpia vs. Sallago Vení a enfrentar a tu equipo Tanto en una victoria más Te esperamos